Hola, hola, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Briones. Por si te topaste con este video y no me conoces, pues me presento. Soy mamá de cuatro niños, de Aldo, de Mauro, Patricia y Uriel. Soy maestra. Ya me voy a ir a trabajar, ya ahorita en unos minutitos, pero quería tomarme este tiempo, chicas, porque para las que ya me ven o las que todavía no me siguen, pues el día de hoy, chicas, estoy muy feliz, muy emocionada, porque yo tenía algo ahí en la lista, tenía algo que hacer, tenía algo que hacer y el día de hoy se va a cumplir. Chicas, pues yo tengo ya, yo creo que unos, fue antes de pandemia, yo creo que como entre tres y cuatro años tenemos con la sala, ¿ok? Entonces, este, pues nunca la hemos lavado. O sea, yo la lavaba nada más tipo que con el cepillito, con el pinol, con el fabuloso, con el jaboncito, pero así por encima. Se caía la leche, se le caía la leche a, o el refresco, o el agua, lo que sea, y venía yo y le lavaba. Pero, chicas, ahora, pues van a venir unos profesionales. Yo los empecé a seguir por Instagram y, pues, Esteban los contactó, les mandó mensajito. Y el día de hoy, mis chicas, a la 1.45 tenemos cita para que vengan aquí a domicilio y vengan a lavar nuestra salita. Así es. Yo ya pensaba, chicas, sinceramente cambiarla, pero es que está bien buena. Está bien buena la sala. La verdad que está bien a gusto. Cuando llegas, te sientas, no te hundes, no está como que toda dura, como que toda derechita. O sea, está bien a gusto. Los cojines sí ya, sé que ya están un poquito ya más maltratados, pero los asientos no, chicas. Solamente tiene un detallito. Bueno, ahorita se los muestro. Tiene un detallito allá y tengo que decirle a los señores que tengan cuidado para que no se vaya a romper de más. Ok, pero déjenme les muestro cómo está la sala. Les digo, soy mamá de cuatro niños. Ellos aquí comen, meriendan, que el panecito, que las tostaditas, que, pues, todo, chicas. A veces, como aquí tenemos la sala, lamentablemente, pues, somos de esos papás que permitimos que los niños puedan comer con la tele, ¿verdad? Entonces, a veces, Mauro, más que todo, es el que dice, mami, ¿puedo comer en la sala? Y yo sí. Y ese es su lugar, chicas. Ese de ahí es su lugar. No ahí, no ahí, sino ahí. Él ahí se sienta, sube los pies. Ya hablé con ellos, con Aldi y con Mauro, que son los más grandes de 18 años. Patricio y Uriel todavía les cuesta entender. Tienen tres años y un año. Entonces, ya le dije al Día Mauro, chicos, van a venir a lavar la sala. Ya nada de tener los pies arriba, porque, sinceramente, soy muy relajada en ese aspecto en mi sala. Cuando vamos a casa de las tías o así, a casa de mis suegras, y soy de que siéntate bien, baja los pies. Pero aquí en la casa, la verdad que a veces, si no ando de humor, si no ando de humor, sí les digo, baja los pies. Este, pero de esos humores que le salen a las mamás, o no sé si a mí nada más me salga ese mal humor en ciertos momentos del día. Este, porque claro que me estreso, claro que me enojo. Y pues, bueno, pero en casas ajenas, sí, soy de que baja los pies. Siéntate bien, cosas así. Este, pero aquí en la casa, les digo, soy muy relajada. Y ya les dije que el día de hoy van a venir a lavarla y que ya no van a poder subir los pies con tenis, ¿ok? Descalzos, vale, súbelos. Pero bueno, déjenme les muestro porque ya me tengo que ir a trabajar, ¿ok? Déjenme les muestro. Y se las muestro, chicas, porque a lo mejor cuando yo llegue del trabajo, la sala ya puede estar limpia o ya la pueden haber empezado, ¿vale? Entonces, quiero que ustedes, para las que son de Nuevo León y les llegue a interesar, si les gusta el trabajo final ya de los chicos, pues yo como quiera aquí les dejo su Instagram. Como que ya se los voy a dejar ahí para que los sigan, echen una checadita. Y pues bueno, ¿vale? Pero les digo, son unos profesionales. Y a los videos que muestran ahí en Insta, pues está muy bien, está muy bien, ¿vale? Déjenme les muestro. Ok, chicas, yo creo que ahí se puede apreciar las manchas que tiene, ¿verdad? Pues son manchas, chicas, de leche, de refresco. O sea, se fijan, o sea, alrededor la manchita que se hace. Miren esta manchota. Ahí, Patricio O'Uriel, no recuerdo si la leche, sí, chicas, eso es leche y huele. Bueno, ahorita ya no huele, pero en los días recientes, como que el pinol no logró quitarle, pues, porque pues se fue hasta adentro, ¿verdad? La leche, entonces, ay, Dios mío, Dios mío, pues ahí les muestro, chicas, todas las manchas. Pero, de hecho, aquí, chicas, también se les fue la leche y olía feísimo. Y no la sacudí, no la sacudí tal cual está. Pues aquí, pues, están las orillitas y miren, o sea, hay basura, chicas, hay basura. Miren, ay, qué asco. Pero, bueno, pues, de eso me voy a encargar yo, ¿no? Para ver, a ver si lo limpiaron bien. De aquí también. De hecho, Esteban acaba de comprar una aspiradora. Y, pues, bueno. Los cojines, chicas, no los incluía. Decía, no incluye cojines. Obviamente, yo también agarré. Le dije, pues, ¿cuánto por los cojines? Ya se los mostré, les mandamos fotos. Y me dijeron que 50 pesitos, chicas, 50 pesos cada cojín. Entonces, órale, va. También se van los cojines a una buena limpieza. Y el total, chicas, el total, por ser esta sala, este tipo de salas, yo sé que es muy brumosa. Por ejemplo, aquí les digo, aquí se sienta Mauro. Miren, chicas, cómo está ahí. O sea, ojalá y esta sala la suban a Instagram porque, o sea, tiene que quedar bien. A lo que vemos ahí en su página de Insta, pues, tiene que quedar bien. O sea, miren eso, miren eso, miren eso. Entonces, todo eso se tiene que quitar. Todo eso se tiene que quitar. Déjenme, les ayudo ahí poquito. Ay, no, qué feo, chicas. Pero les digo, la verdad que soy bien relajada en ese aspecto. Y, pues, igual, pues, acá hay otro cojín. Y, chicas, el precio que ellos me dieron, el precio total, pues, fue de 1,450 pesos. Ok, mexicanos. Vale 1,450. Y, pues, espero valga la pena. Y si me gusta, chicas, pues, yo creo que cada seis meses lo podemos estar haciendo. Porque yo sé que va a ser difícil, pues, que mis hijos, verdad, pues, se, se, ¿cómo se dice? Pues, entiendan a la primera, ¿no? No creo, no sé. Miren, chicas, este es el detalle que tiene mi sala. Le cayó una gotita de cera. Estábamos rezándole al niño Dios en Navidad. No me acuerdo si en Navidad o el 6 de Mayo. Creo que fue el 6 de Mayo. Y le cayó una gotita de la vela. Y, pues, así quedó ese hoyito. Ahí está. Pero, bueno, yo creo que los cojines, chicas, los voy a dejar así. Para que ellos sepan, ¿verdad? Que los cojines también se incluyen. Y, pues, que los laven. ¿Ok? Entonces, pues, bueno, ahí les mostré mi sala. Toda cochinona, toda cochinona. Y, pues, esperemos y tengamos un buen resultado, ¿vale? Si yo encuentro aquí a los chavos, les voy a decir que, pues, que los voy a grabar un poquito. Para, para mostrárselos a mis chicas guapas de aquí de YouTube, ¿vale? Y, pues, bueno, ahí está. Así quedó. Y, ay, Dios mío, Dios mío. Esperemos, esperemos. Esteban tiene trabajo, chicas, ¿eh? Que tiene que barrer, miren, allá hay basura. Aquí hay basura. Le digo, yo ya me voy a trabajar. Tú te quedas. Y tú vas a ser el encargado, pues, de mover los sillones. Porque qué pena que los señores vayan a mover los sillones. Y allá, chanclas tiradas. Y comida abajo. O sea, ¿no? Les digo, miren, chicas. O sea, ahí está. De que los niños comieron aquí. Les digo, pues, ellos aquí comen y todo. Y, pues, bueno, yo soy de las personas que sienten que, pues, las cosas son para eso, chicas. Son para darle uso rudo. Y más con cuatro niños en casa. ¿Verdad? Pero, bueno, ahí está el dato, chicas. Y, pues, esperemos. Hagan changuitos para que la sala quede como nueva. Y yo, por favor, me pueda ahorrar unos cuantos pesitos. Yo les había comentado, chicas, que mi sala ideal es un esquinero. Pero un esquinero, chicas, que abarque desde esta punta hasta allá y hasta acá. Así es. O sea, yo quiero que vengan a medir y me lo hagan a la medida una sala. Así. Así no me importa que tenga que tumbar esa puerta para que pueda entrar la sala. Este, no, siento que esa tiene muy, muy buen ancho para... De hecho, por ahí metimos el refrigerador, chicas. Chicas, mi refrigerador es muy ancho, es muy alto, es muy bromoso. Entonces, este por ahí cupo. Me acuerdo que teníamos otra puerta y le quitamos el marco a la puerta. Y por ahí entró el refri. Y, pues, esta puerta, este arco, chicas, la verdad que también es muy amplio. Pues, ahí se puede ver. Pero, bueno, ese es uno de mis sueños. Tener una sala esquinera con un descanset enfrente. Y yo creo que la pantalla, chicas, la tele la pondríamos aquí. No sé, chicas. Pues, son sueños, ¿no? Son sueños, son metas que podemos, claro que sí, cumplir poquito a poquito. ¿Ok? Pero, bueno, mis amores, pues, ahí les dejo el dato. Y ojalá y quede chulísima, chulísima esta sala. ¿Vale? Y, pues, bueno, chicas, yo las veo en un segundito. Para ustedes, un segundo. Para mí, horas. Porque yo me voy a trabajar. Y, pues, bueno, yo salgo hasta la 1.30. Y, pues, bueno, espero alcanzar a los chicos. Les digo, tenemos cita a la 1.45 de la tarde. Entonces, pues, bueno. De hecho, el día de ayer, chicos muy profesionales, hablaron para confirmar la cita, ¿no? Para como que asegurarla. Y sí, o sea, claro que, este, nosotros les hablamos desde la semana pasada. Y ya estamos ansiosos de que vengan, la limpien y quede chulísima. Ojalá, ojalá, ojalá y puedan hacer un gran milagro por nosotros y por esta salita. ¿Ok? Esta sala, chicas, es muy económica, de muy buena calidad. Pues, eso que le pasó al sillón fue culpa de nosotros. No nos percatamos de que la gota, pues, iba cayendo. Y es de copel, ¿ok? Es de copel. Y en aquel entonces, chicas, ay, no recuerdo el precio, pero es económica. Y en copel te encuentras muebles muy bonitos, de buena calidad. Y, pues, sí, ok, pero 10 de 10. De hecho, una tía le gusta. Dice que a lo mejor se quiere, o sea, quisiera comprarse una de estas. Y le digo, ándale, tía. Sí. Y, pues, bueno, ojalá y se la compre, porque ellos también son muchos y son de familia ruda. Miren dónde estoy sentada yo ahorita. O sea, yo estoy sentada, chicas, y me abarca súper bien. Miren, o sea, ay, no, o sea, ya te sientas uno aquí. O sea, fácil cabe uno, dos, tres, cuatro, cinco. En este largo caben cinco fácilmente. Uno sentado en aquella orilla y tres aquí. Fácil, allá caben tres en las orillas y uno en medio. Y allá caben uno, dos, tres, cuatro, cuatro personas. Dos en la orilla y dos en medio. Así es. Pero bueno, ahí está el dato de la sala y todavía la tienen en copel. Así es que copel, muy bien. Ok, chicas, hasta aquí me despido y las veo al ratito. Hola, mis chicas. Oigan, ya llegué del trabajo. Ya me cambié. Ahorita vamos a comer. Pero quería mostrarles que todavía no llegan los chicos de la sala. Pero ya hablaron que ya están aquí cerquita, que ahorita como unos diez minutitos llegan. Entonces, pues bueno, yo la más feliz de que van a poderle dar un mantenimiento a este cochinero. Pero bueno, ok, mis chicas, ya saben, yo les muestro si puedo, les grabo ahí de contrabando. Y pues bueno, yo les muestro ya el resultado final. Hagan changuitos, mis chicas, para que quede como nueva. Miren, chicas, les muestro. Ya va llegando el camioncito, la camionetita. El camioncito, dije. La camionetita. Ahí está. Aquí les voy a dejar su Instagram, chicas, por si quieren, este, por si les gusta el resultado, ¿verdad? Pues que los contraten las que son de aquí de Nuevo León. No sé si también estén en toda la República Mexicana. Pero bueno, no se ve el logotipo, pero ahí trae el logotipo. Aquí les dejo su página de Instagram. Ahí está, ahí está el señor. Muy bien. Esteban fue por ellos, chicas, porque andaban perdidos. Andaban perdidos los señores. Entonces, dijo Esteban, hombre, no se preocupen, déjenme ver por ustedes. Entonces, LTC, creo que se llama la compañía, chicas. Si mal no lo recuerdo, ¿vale? Pero bueno, ojalá y quede chida, chida, chida. Oigan, chicas, pues los señores se acaban de ir. Nos dijeron que dejáramos así los cojines, que en una hora los volteáramos, ¿verdad? Y pues ahorita, a simple vista, pues todavía no se le puede ver como que el resultado final. Pues obviamente están muy húmedos. A mí lo que me preocupa es este. Y dice Esteban que los señores... ¿Cómo? Está roto. Está roto también. Ah, poquito. Y dice Esteban que los señores se enfocaron mucho en este sillón. Yo la verdad sí estaba muy sucio. Yo creo que el que es menos sucio es este, porque casi no se, no sé, ¿cómo se dice? No se sientan aquí. Pero este, chicas, y este, wow, mis respetos, Yalita. O sea, no sé cómo le hiciste. De hecho, dijeron los señores que, ¿qué? Que se tienen que lavar cada seis meses, chicas. Nosotros tenemos como cuatro años, les digo. El teatro le duró un año y medio a una señora que se lo instalaron. Ah, un año y medio. Oigan, yo no sé por qué cuando se ponen así a contraluz, se, se... Miren cómo se ve Esteban. O sea, yo no sé. No sé si sea falla de la cámara. Ay, no. Méndigo. Méndigo celular chafa. Entonces, pues bueno. Miren aquí. Pues sí, sí tuvieron cuidado, obviamente, ¿verdad? Pero ahí le sacaron un hilito. Yo como que era el ratito, se lo, se lo quito. Mételo. Ay, este hombre le hace. Pero bueno, chicas, pues vamos a esperar, esperemos. Y, pues, pues sí, que haya tenido un resultado favorable. Le digo a Esteban que toda esa parte, chicas, se veía negra, 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 negra. Pero, pues bueno. Ya. Los niños saben que no deben de comer aquí ni sentarse a partir del próximo mes. No, no es cierto. No, pero sí ya. Les dije que ya. Es que uribe así en la leche. Sí, o sea, uribe así a lo descarado. A lo descarado tira toda la leche, el refresco, el agua, lo que traiga. Ya abrimos aquí, chicas, abrimos la ventana, le pusimos este abanico. Están las ventanas abiertas, pues para que se ore y, pues, lograr, verdad, que se seque lo más pronto posible. Yo, como quiera, en este video, este, les muestro el resultado final, ¿vale? Primeramente, Dios. Hola, chicas. Oigan, ya es otro día y vámonos a las albercas. Vámonos, vámonos. No, no, no es cierto, chicas. Me lo puse nada más, pues de loca. Y es que, ¿saben qué? Mis shorts, mis shorts que me compré, encogieron. Yo no sé, pero se me ve la mitad de la nalga. Así es. Oigan, chicas. Este, ¿qué les iba a decir? Les quiero mostrar los sillones. Ustedes juzguen. Yo no les voy a recomendar, chicas, esta compañía. No se las voy a recomendar. Ahí, si ustedes sí les gustó el resultado y lo quieren saber, me escriben por Instagram o aquí abajo en los comentarios y con gusto se los paso. Pero a Esteban no le gustó del todo bien. A mí tampoco. Entonces, mejor ustedes juzguen por sí solitas. Y yo no le voy a hacer propaganda a esta compañía. Yo sé, chicas, que nos tardamos casi cinco años en lavar la sala, los sillones. Y dicen los chicos, pues que mande. Y dicen los chicos que se tienen que lavar cada seis meses. Nosotros prometemos lavarlo cada seis meses. Estamos a mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Si sigo en esto, chicas, en noviembre me recuerdan, ¿vale? En noviembre me recuerdan, por favor, Yali, te toca otro lavado de sala extremo. Déjenme se los muestro, chicas. Y Aldo y Mauro, Patricia y Uriel no se han acercado, no han, o sea, no se han sentado, ¿vale? Déjenme se las muestro. Ok, pues miren, este es el sillón grande. Ok. Ustedes véanlo, chicas, ustedes véanlo, por ejemplo, aquí, miren. Aquí esto no se le quitó del todo y se siente durito. O sea, yo siento que esto, si yo le rasco, sí se puede quitar, aunque dice Esteban que puede ser pegamento. Ok. Miren esta mancha, ¿se acuerdan la mancha grandota que había? Bueno, pues nada más quedó esto y se siente como que duro. ¿Vale? Ahí hay más manchas y se pueden notar y se siente, o sea, se siente. De este lado, de este lado también, miren aquí, se siente duro, como que leche, sabrá Dios, chicas, sabrá Dios que sea. Miren, ¿se fijan cómo quedó? De este lado también, miren esta mancha, o sea, no me la dejaron como nueva, chicas, no me la dejaron como nueva. A mí, este, chicas, miren cómo está, ¿vale? Este era el más cochino, según yo, era el más sucio y siento que sí se le quitó un, ¿qué será? Un 10. Un 10%. Bueno, o sea, no sé, chicas, no sé, pero siento que sí, este siento que sí mejoró un más o menos, ¿vale? No del todo, pero sí. Ahí está, por ejemplo, esta manchita aquí se ve, ¿vale? Ahí está, y este, chicas, pues la verdad que era el menos sucio, según nosotros. Este no estaba sucio. Este no, vean, no estaba tan sucio porque aquí casi nadie se sienta, no sé por qué le huyan. Esto está, miren, o sea, esto está bien, ¿vale? Y pues bueno, pues ahí quedó los cojines, chicas, la verdad que no estaban sucios, o sea, sí estaban, ¿verdad? Pero no del todo, Esteban descubrió que se les quita, que se les quita, mira, miren, perdón, miren, ¿se fijan? Voy a ver, voy a checar, a ver qué onda, a ver si esto lo puedo meter a la lavadora, no sé si salga contraproducente, pero, ay, ahí se le salió eso. Pero, pues bueno, y ya están secos, chicas, ya están completamente secos, así que, pues bueno, en seis meses, si sigo teniendo, ah, no, pues ojalá y en seis meses yo tenga mi sala de mis sueños, ¿verdad? Pero no, no creo, chicas, hay más prioridades por el momento, que es la terraza, ¿ok? Las que ya están conmigo desde hace tiempo saben que estamos en un proyecto con una terraza, entonces, pues bueno, ¿ok? Pero ya nos vamos, chicas, ya nos vamos, oigan, miren, a mi mueble se le quebró otra pata, dijo mi mami, si Dios quiere, y llegue de Querétaro, porque ahorita anda en Querétaro, dijo que él me lo iba a arreglar. El regalo de tu mami, vamos a casa de mi suegra, chicas, vamos a casa de la suegra, ya está ahí listo Patricio y Uriel. ¿A dónde vamos? Oigan, chicas, miren, es el lunes, si Dios quiere, es Día del Maestro, y un alumno me llevó estas hermosas flores. ¿Qué tal? Sí, un alumno, un alumno, aquí está, aquí está, se llama Octaviano. ¿Qué te pusieron, Yali? Pues miren, me pusieron para Maestra Yali, muchas felicidades en el Día del Maestro de Octaviano. Ahí está, ahí está, pues muy bien, le llevó a la directora uno más grandote y a mí este. Muchas gracias, claro que sí, le mandé una foto a la mami con el niño, el ramo y yo, nos tomamos una foto y se las mandé y le dije que muchas gracias por el gran detalle que tuvo. Pero bueno, para las que sean maestras, jubilada, sé que me veo una maestra jubilada, ay, está un poquito sucio. Bueno, este, pues bueno, felicidades en tu día y si me ven más maestras, pues que disfruten su día. Vámonos, vámonos. Sí, ya nos vamos a casa de Abuela Lupe. ¿Quieres ir? ¿Sí? Ok, vámonos. Ey, los vasos, faltan los vasos. Déjame voy por ellos. Oigan, chicas, algo que sí tengo que admitir es que si yo hubiera lavado la sala, no me hubiera quedado así. O sea, me hubiera quedado toda chorreada, toda manchada. Ay, qué bonita luz de aquí con la ventana de la puerta. Entonces, tengo que admitir eso, ¿ok? A mí no me hubiera quedado así los sillones ni de chiste. A mí me hubieran quedado todos mojosos, todos, pues, oliendo feo. La verdad que no huelen feo. Ya los olí, miren. No huelen feo, hasta huelen ricos. O sea, huelen como que a jaboncito, huele a limpio. Entonces, ni de chiste, chicas. Siento que sí valió la pena. Siento que sí valió la pena la lavada de la sala. Oigan, chicas, ahorita les explico qué onda con el refri. Ya no se va a vender. Pero no por mí. Ahorita les explico, ¿vale? Déjenme cerrar. Hola, chicas. Oigan, venimos aquí a HIV porque el día de mañana, si Dios quiere, nos vamos a juntar con la family. Y, pues, vamos a hacer carne asada. Bueno, los hombres van a hacer carne asada, elotes. Ay, es que Mauro viene a dormir. Y así lo despierto. Entonces, venimos aquí a la HIV. Pero es el de Santa Catarina, chicas. ¿Aquí cuál es? Viene siendo, pues, miren, enfrente está Soriana. Para las que son de este lado. ¿Cuál es esta? Creo que es Colosio, ¿no? HIV Colosio, ¿no? ¿Cuál es este HIV? ¿Cuál es? Santa Catarina. Santa, así se llama. Ok. Ay, el vidrio. Sube el vidrio, por favor. Ay, mi bolsa. Hay que bajar por. Pero el celular no se toma. El celular no, pues aquí las traigo a ellas, ¿verdad? Entonces, pues. No, vecino. Entonces, pues vamos a. Ey, ¿no? Vamos aquí a ver qué se nos pega. Ya saben que ahorita les muestro, ¿vale? Venimos todos. Cuidado. Cuídamelo. Cuídamelo. Oigan, ¿qué tal este ceviche? Cebolla con cilantro y tomate. No, hombre, se la bañan. Puro tomate. Ay, no. Qué bárbaro. Es 45 pesos. No lo compren, chicas. Nunca lo compren. Ah, miren. Ah, sí, miren, chicas. El pulpo que viene. 145. 104 pesos y este 60. No, pues no. Sí costea lo que compra Esteban, la verdad. Oigan, este Patricio Yuriel se compró una dona de chocolate y Aldo, Mauro y Esteban agarraron panecito y nos vamos a llevar un pastelito. Miren, otro pastelito. Un medio, una media luna de, pues, el pastel de tortuga. Está en 170 pesos y estos fueron aquí. Déjenme les digo cuánto fue aquí. Fueron 57 pesos. Ahí está. Ay, no. No, estas no me gustan para nada. Para nada me gustan. Chicas, lo que agregamos al carrito fueron una Fanta, una sangría, una de manzana, una de manzana, leche, porque, bueno, Nutri, porque vamos con mi suegra para los niños. Unos, unas de arroz. Y miren, chicas, miren lo que encontré acá. Yummy. Unos pretzels de palitos, chicas. Les prometo que, les prometo que voy a comerme cinco diarios nada más. Con Nutella. Con poquita Nutella, pero nada más cinco diarios. Ustedes van a ser testigos de cuánto me dura, ¿ok? O sea, ustedes saben lo feliz que soy con esto. Sí saben o no saben. No, o sea, yo soy la mujer más feliz. ¿Cuánto tengo que no como? Un chorro. Ay, mira, mira. No, o sea, yo creo que tengo que, ya el año. No, verdad, no es cierto, ¿verdad? Pues no sé. Pero yo tengo mucho tiempo. Está loco. Está loco. Ay, está loco. Mira, 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 mira tu cara de mentirosa. ¿Tú seres antojas? Yummy. ¿Y Aldo? No, hombre, qué delicia. Pero bueno, poquito, poquito, ¿vale? Lo prometo. No, está loco ese, claro que no. No he comido el chicas. Está loco, claro que no. Pero bueno, a ver la tuya. Yummy. Yummy. Muy bien, ok. Ay, está lloviendo. Sí. Oigan, chicas, pues ya saben que yo como que ya les digo el precio, lo que nos gastamos para que ahí se den una idea, ¿vale? Y el día de hoy gastamos 396 pesos, ahí está. 396 con 80 centavos. Y pues compramos poquitas cosas, pero yo vengo bien feliz con los pretzels. Yo con mi pan. ¿Y tú con tu pan? No, mi pastel. Ah, tu pastel. Eso que me gustaba, no, está raro porque trae galleta abajo. Así es, trae galleta y a él no le gusta la galleta Oreo. ¿Quieres más? Pero no es Oreo. Bueno, no es Oreo, pero es galleta. Ay, déjalo, ahorita lo tiramos en la casa de abuelita. Pero bueno, mis chicas, ya vamos a casa de mi suegra. Les voy a grabar su reacción cuando abra su regalo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que le guste, no le guste? Ustedes tampoco saben qué es verdad el regalito. Vamos a pasar por los tacos de la salsa de mantequilla. Ah, sí. Me robé la receta. Esteban se robó una receta que tiene la salsa, lleva mantequilla. Y están aquí en Santa Catarina. ¿Qué es esto? Tacos Paco. Luis Donaldo Colosio. Ah, ok. Tacos Paco. Si son de por aquí, díganme si los han probado. Por aquí, mire, vamos por aquí. Por la calle 4 Oriente. Por la calle 4 Oriente. En la López. En Santa Catarina es mío. Andele, bye. Muy bien. Pues bueno, ahorita les muestro el costecito. ¿En qué trabajabas? Yo miramos atrás. ¿En qué trabajabas? Al lado de ese depósito. ¿En qué trabajabas? Depósito ahí. En la Casa Blanca. Ah, ok. El que está atrás. Ahí. En la competencia de esto. Y después de que no quise trabajar, íbamos al agua y penaje. Muy bien, ok. Ahorita les muestro. Trabajamos a los 9 años. ¿Desde los 9? Sí. Vendiendo taquitos, paletas, verduras, frutas, todo. Ok. Salió trabajador el mochichón. Miren, chicas. Este puesto, este tacos Paco, ese rojo, ese. Este es donde dice Esteban que te van sirviendo de uno por uno. Y la salsa. ¿Dónde te salió esa salsa? En TikTok. En TikTok. Salió el Paco de hielo. Eh. Y salió ahí la salsera de mantequilla. ¡Hala! Y Esteban se robó. ¡Cayó un rayo al chate del perro! ¡Órale! ¿Allá? Sí. ¡Ándale! Un rempálogo. En esta ruta es donde vendían los tacos de harina. Ah, dice Esteban que aquí, en esta ruta, chicas, es la 400. Ajá. Es la ruta 400, pero antes era la 120. Y ahí vendían los tacos. ¿Eran de harina? Sí. ¿Te acuerdas de qué guiso? Ya había dicho, amor, en un video. ¿De qué? De chicharrón, de cebrada, picadillo, pa, pa, creo. Muy bien. Ahí está. No me acordaron. Muy bien. Oigan, chicas, miren, esta casa beige, a ver, compre, amor, o sea, es de dos pisos, amor. Esa casa beige, chicas, era la casa de la abuelita de Esteban. Estoy seguro si es esa o es la blanca. No, pero si es esa, es la beige, es la beige. Oigan, chicas, ¿y era qué amosa? ¿Era un jacal? No, era un jacal. Ah, no, no era jacal. Era en concreto, en los cuartos. En los cuartos de concreto y luego era la mina al lado. ¿Y es esa? Es esa. ¡Eh! No manches, amor. La vendieron, vea, todos, todos. La mami de, bueno, mi suegra y todos los hermanos de mi suegra. ¿Cuánta? La vendieron. Este, ¿cómo en cuánto la vendieron, amor? No sé. Ahorita le pregunto a mi suegra, chicas. Este, ya, o sea, si es esa. Ahorita le voy a enseñar el clip a mi suegra, a ver si es esa. Qué bonita quedó. Quedó muy, muy bonita. Muy bien. Ahorita les digo en cuánto salió. En cuánto la vendieron. La cabeza de tu tía, ¿qué? Oigan, chicas, vamos a pasar. Chayo. Vamos a pasar por casa de una tía de Esteban. La tía Chayo. Ahí está, ahí está. Ah, no, usted que del tío. Es la blanca. Ah, no, la amarilla. La amarilla, sí. Esa no, todavía no está remodelada. Esa es amarilla. Esa, esa, esa. Ahí está. Esteban venía de Viborón. Y no llegó a saludar, ¿eh? ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Bueno, saludos a la tía Chayo. Este, y vamos a pasar ahora a donde vivía Esteban, donde vio a la Llorona, ¿verdad? A las 3 de la mañana. ¿Cómo cae, Llorona? Espérate, déjame hablar. Miren, chicas, esta es la calle. Déjenme les volteo la cámara. Espérenme. Ok, esta es la calle donde vivía Esteban hace, pues, muchos años. Y la casa. Es esta del puntón. Es la del, ahí vivían. Y dice Esteban, chicas, que, pues, miren, aquí bajaba toda el agua, ¿verdad, amor? Sí, mi tía. Aquí bajaba toda el agua. Y se metía. Y se metía. Entonces, dice Esteban que el terreno está grandísimo, ¿verdad? Sí, grandísimo para atrás. Sale atrás a la otra calle, pues, nada más vivíamos en un cuartito como de 6 por 5. Mi papá nunca fincó. Y fíjate el caso, nunca decirlo. Mira, o sea, ahí están. Como que también están como que en remodelación todavía, pero es ahí. Y su tío, un tío de Esteban vive ahí. Ahí vive. No, pues, muy bien. Y Esteban vio la llorona pasar, chicas, por esa calle. ¡Ay, qué miedo! Pero sí, hijo, dice papi que cuando llovía, pues, todo el agua bajaba y les caía de lleno ahí en la casa. Se metía, güey. Se metía el agua. Pero bueno, ya les mostré ahí donde vivía Esteban, donde vio a la llorona. Está bien remodelado y cambiaban las casas. ¿Sí? ¿Todo esto? Todo remodelado. Ahora vamos a pasar, chicas, por donde vivía la exnovia de Esteban. Vamos a pasar. Sí. ¿Qué dicen? ¿Pasamos o no pasamos? ¿No? ¡Que pasemos! ¡Que pasemos! ¡Que reviva tiempos! ¡Que le grite! ¡Que le grite! ¡Aquí tengo mi viejo! Mira, ahí rentábamos las películas nosotros. Ahí, en la papelería. Sí, la señora y ese señor. Ah, miren. Muy bien. Saludos allá. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué probabilidad hay? ¡Ve a qué paso! ¿Qué probabilidad hay? ¿Qué? ¿Qué? ¡Uno, dos, tres, dos, ocho! ¡Ocho! ¡Ándale! ¡Estás loco, güey! Oye, 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 bien grande, bien grande, bien grande, bien grande, bien grande, bien cucu. ¡Ándale! Vamos con mi segunda mamá mejor. ¡Ándale! ¡Ay, no, qué barba! ¡Ándale! Y luego, si está allá afuera y se vuelve a enamorar, ¿qué vamos a hacer? Y ahí lo dejamos, ¿verdad? Sí, te vas con la roca. Con la roca. O con la ruca. ¡Ay, no! ¡Barni! ¡Ay, Esteban, qué bárbaro! ¡Barni! Ahí vive la segunda mamá de Esteban. Dice mi suegra que ahí se la pasaba, chicas, ahí se la pasaba. Y te dan de comer. Ahí te dan de comer y de todo, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Por dónde vive? ¿En la roca? Por allá, por la tienda. Y pues, bueno. Ah, no, aquí a la vuelta. Aquí, este, topamos y ya, aquí. Mi suegra vive en la última, chicas. En la última casa. No, en la última calle, vaya. Bueno, en la penúltima. Sí, en la penúltima. En la penúltima. Ahí está. Muy bien. Ahí vive mi ex, ahí atrás de la casa. En la tercera casa. En la tercera casa. No, hijo, está bromeando, ahí no vivía. Que sí. Ah, ¿otra o qué? ¿Otra? Martín. De Martín. Ay, no, qué va. Pero bueno. Ahorita les muestro, chicas. ¿Dónde es? No sé. ¿En la blanca, no? Ahí aquí, en la blanca. En la blanca. Bueno, adiós. Ex-novia de... De Esteban. Martín, Martín. ¿Cuál es de Martín? Sí, sí, lo conozco. Parece Marilyn... ¿Qué? Monroe. No. No. Marilyn Manson. Marilyn Manson. ¿Maril qué? Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Y mi suegra, chicas, pues vive aquí. Esta es la casa de mi suegra. También está bien remodelada. Quitó la jardinera. Ahí está. Ahí vive mi suegra, chicas. Pero bueno. Saludos, suegra. Sí ve esto. Está bueno. ¡Hola! 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 No se vio. Tiene mosquitera. Pero bueno, chicas, ahorita les muestro. Ahí brinquenle. Ahí brinquenle. Dale abrazo, abuelita, amor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué abrazo! Dile feliz día. Dame un beso, dame un beso. ¡Ay, qué bonito! ¡Ora tú, colección! ¡Ora tú! ¡Ora tú, mi amor! ¡Ora tú! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué dice? ¡Feliz día! Dame un beso. Dame un beso. Dame un besito. Aquí, así. ¡Feliz día! Dale el regalo, abuelita. ¡Ay, gracias! Ahí está. ¡Vamos! Oigan, mi suegra ya va a abrir el regalo. ¡Le gustarán! O sea, sincera. Mi suegra es bien sincera siempre. Como que no lo broma. No sé más. Ellas tampoco lo han visto. ¿Lo adiviné? Sí. ¿Sí? No, que no sabías. No me acordaba. Porque el mamá también fue un beso. Sí, sí. Oiga, es que íbamos caminando y una amiguita de Esteban, que es vecina, nos lo envolvió. Sí. Nos lo envolvió. Ajá. Y este... Gratis. Gratis, aparte. También la guardaba. Pero ya nada más nos quitó la de Esteban. Aquí, déjenmelo. Ya no supe si iba el precio o dónde iba el precio. Pero bueno. Ay, pero ellas sí se los quitan. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Ellas sí se los quitan. Y le ponen cuidado todo esto. Sí, es del 26. Sí. Yo también soy... En ocasiones... Estos zapatos que traigo son del 26, de hecho. Oye, miren bien atorados. Pues fue ella la que los... Ay, qué bonito. ¿Sí le gustó? Sí. Sí. Mire, yo sé que a usted le gustan... Sí, yo sé que a usted le gustan a veces de metedera. Pero me contó Esteban que se cayó. Sí. Digo, no, tu mamá ya no está. Tu mamá ya no está para... Sí, mira. Todavía me duele bastante. Me duele un chingo. Todavía, sí. Y siento que me escurre algo. Ah. Pero yo me hago así, lo traigo mojado. Como pus, ok. No, no sé. Pero por dentro. Sí. Porque yo siento muy frío. O sea, yo no sé, no sé. Sí. Y me duele bastante. Todo esto me duele bastante. Me duele un chingo y todo hasta acá. Sí. Todavía. No, estuvo bien curioso hasta acá. Sí. Sí, entonces le digo Esteban, tu mamá ya está como que para esto, para que le detenga. Ah, sí. Vamos a ver qué onda. Nena me... ¿Eh? Quiero llamarle en la cadera, güey. Todavía, güey. A ver. Ay, qué padre. Sí, mirá, bien a gusto. Yo me los medí, yo. Esos me quedaron a mí grandes. Le digo a Esteban, ah, mire. No, de ahí son. Sí, de ahí son. Y bien a gusto, ¿eh? Sí. Siempre está anilada. Sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. De nada, de nada. Ahora sí me regalaron algo para mi persona. Sí. Lo que siempre empaste. Sí. Cuando me quieren batuquear toda. Cabrón. Ya sé, ya sé. La última vez fue... Le dije... Con la soda, ¿no? Sí. No saben quién manda... Se nos olvidó traer la coca, la pex. No. La coca yo aquí la traigo, pero la pex no la... La última vez no viniste tú y compre. No. No, no. No viniste a Mauro, Patito y Julián. Sí le gustaron. ¿Por qué no viniste? No viniste a Mauro, Patito y Julián. Oigan, chicas. Miren, vinimos a esta taquería que se la recomendaron a Esteban. Y miren, ahí está todo lo que venden. El toni. Gorditas, flautas enchiladas, sopes, tacos de carne asada. Tacos de carne asada con tortilla de maíz recién hecha. Ay, qué rico. ¿Hay gorditas, hijo, también? ¿De qué? No pregunté. Pregunta porque yo quiero descebra... A ver si te pueden decir si la descebra está rojita. Nomás pregúntale eso. Y pues, bueno, yo creo que yo voy a quedar una gordita. Y tacos de carne asada. Así es. ¿Ok? Pero bueno, ahorita les muestro a ver qué tal. Hola, chicas. Ya vamos llegando. Vamos entrando a la casa. Y vamos a... Vamos a comer. A cenar, perdón. Déjenme les... No, no sé. Ah, en mi bolsa. Ay, no. No sé dónde está. Oigan, chicas. Pues, les muestro la cena. Miren. Este es un guarache. Es este... Pues como una gordita así extendida. Ajá. Es como un guarache. Sí, como un sope. Este va a la pido de carne asada. Trae aguacate. Tomate. Lechuga. Mejoles. Crema. ¿También está de crema? Mejoles, crema. Los taquitos. Estos son los taquitos de carne asada. Miren. De volada se ve que la tortilla es recién hecha. De volada se ve que la tortilla es recién hecha. Y... Esteban pidió de picadillo. Carne asada. Y yo me pedí de deshebrada y tacos también de carne asada. Creo que uno nada más para probarlo. Pero pues, bueno. Aprovechito, mis chicas. Si están comiendo algo. Y listo, mis chicas. Oigan, pues ya cenamos. Como dicen. Pancita llena, corazón contento. Algo así, algo así. Oigan, ¿qué creen? Este... Yo pensé que se me había perdido mi cosmetiquera. Pero no. Resulta que aquí la dejé. Y es que por lo general yo siempre la cargo. Porque ahí me ando retocando. Soy de piel grasa. Entonces siempre has de cuenta que la zona T. O esta línea más que todo. Este... Se me pone muy brillosa. Muy grasosa. Entonces siempre me ando retocando. Espérense un tantito. Y pues así, chicas. Les decía eso. Entonces, pues no. Bendito Dios. Aquí estaba mi cosmetiquera. Y qué bueno. O sea, créanme que mi polvo. O el que uso es de Bisú. O sea, súper económico. O sea, no tengo así como que. Ay, guau. Se me va a perder la gran cosa. No. Pero sí, ese achín. O sea, volverme a hacer de las brochas que tengo. Que las uso para el polvito. O hacerme... Pues ahí ustedes saben, ¿no? Pero bueno, ya. Gracias a Dios. Aquí estaba. Oigan, chicas. Les comentaba en la tarde que ya, por el momento, ya no estoy vendiendo el refrigerador. Miren, lo que pasó fue esto. La chica me contactó por medio de una vecina y me dijo que, pues, le interesaba el refrigerador, que no sé qué. Y le dije, sí, sepáramelo. Sepáramelo con 100 pesos, 200 pesos, con lo que tengas. Voy a limpiar la mesa porque hay mucha agüita, miren, charquitos de agua. No me gusta que se quede así porque, como esto es aglomerado, pues, este, se puede levantar. Entonces, la chica me dijo, no, 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 yo te lo separo con 500 pesos. Entonces, la chica me depositó, a la tarjeta de Esteban me depositó 500 pesos. No, bueno, pues, dije, ok, ya lo recibí. Y le digo, yo te espero. O sea, un mes, dos meses, tres meses, no pasa nada. Yo aquí vivo y yo tengo palabra y, pues, yo te espero, ¿verdad? Me lo puedes ir pagando a como tú puedas y hasta que tú acabes, te lo llevas. Total, chicas, pasaron como dos semanas, entre dos semanas y media y tres semanas. No recuerdo exactamente. Bájale. Este, y me mandó un mensaje y me dice, oye, una gran disculpa. Ya no voy a, ya no voy a querer el refrigerador porque resulta que la chica que me iba a rentar la casa, pues, ya no me la va a rentar. Y, pues, yo estoy viviendo aquí con mi suegra y mi suegra, pues, aquí tiene todo. Tiene refri, tiene estuba, tiene todo. Y, pues, ¿dónde lo meto? Y le dije, ay, pues, qué lástima, ¿verdad? Qué lástima que, pues, esta chica, pues, ya no te va a rentar la casa. Dice, sí, pues, es que se le ofrecí un familiar y, pues, total. Oigan, chicas, pues, me dijo que, me dice la chava, ¿sabes qué? O sea, no me regreses el dinero. O sea, quédate con esos 500 pesos por los días que te hice perder, pues, para buscarle un cliente al refrigerador. Entonces, yo le dije, ah, ok, le digo, mira, chicos y chicas, para las que saben o si no saben, rento casas y estoy rentando una casa que está acá atrás. Pero los señores todavía no se cambian. Es fecha, chicas, que no se cambian. Y ya me pagaron dos meses y el depósito. Y entonces, yo le dije a la chava, ¿sabes qué? Yo rento casas. Ahorita el chavo no se ha cambiado. Ya sé por qué no se ha cambiado. Y sé que trae mucho trabajo también los fines de semana y que no tiene tiempo para cambiarse. De hecho, el chavo vive con su mamá, vive aquí a unas cuatro cuadras. Dice, no me he podido cambiar. Ya tiene aquí de que la estufa, la lavadora, una bolsa de ropa y la cama. Y me dice la chava, le digo, mira, déjame checar a ver si estos chavos van a usar la casa. Y si no la van a usar, pues, te la rento a ti. Te doy preferencia a ti, pues, porque ya me separaste el refrigerador. Necesitas una casa donde vivir. Y pues, ¿verdad? Pero, pues, este señor, chicas, pues, resulta que vino la semana pasada y me pagó el mes de la renta. Entonces, pues, ¿ay, qué le hago? O sea, yo no puedo decirle al señor, pues, ¿sabe qué? Oiga, ya no le voy a rentar. Pues, no, ¿verdad? Entonces, pues, así está, chicas. Así es que, si ven el refrigerador allá afuera en el pasillo, es por eso. Porque se separó y luego ya, ya no. Entonces, ahorita le digo a mi suegra que fuimos ahorita a su casa. Le digo, ya no lo quiero vender. Es que ya no lo quiero vender porque... Pero, ¿qué voy a hacer yo, chicas, con tres refrigeradores? O sea, no sé. Ahorita estamos en veremos. Vamos a ver. A lo mejor se me pega la loquera y vuelvo a poner el letrerito de que se vende. Y, pues, bueno. Ah, y le dije a la chica. Le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Si tú me le buscas cliente al refrigerador, yo te regreso tus 500 pesos. Y, pues, ya yo hago trato directo con los nuevos clientes, ¿verdad? Y me dijo, ah, bueno, está bien. Entonces, si se de alguien que venda, que ocupe un refrigerador, perdón, pues, ya te lo mando. Y yo, sí. Y así tú ya recuperas tus 500 pesos porque también se me hace feo, chicas. Y dices, ¿cómo a la gente le gusta regalar el dinero, verdad? Hablando de los señores que ya me pagaron dos meses de renta en depósito. Y esta chica que me separó el refrigerador con 500 pesos. Y me dijo, no importa, así déjalo. O sea, dice, yo sé que ya hice mal. Entonces, pues, bueno. Pero no fue su culpa. No fue mi culpa. Pero sí quería como que aclarar eso porque, pues, muchas, pues, yo les comenté que ya lo había vendido. Que ya lo había separado. Iba a decir, ay, qué mentirosa, Yali. El refrigerador sigue en su pasillo. Pero, pues, bueno. Ya saben que yo todo les cuento, mis chicas. Les tengo mucha confianza. ¿Ok? Pero, bueno, mis amores, hasta aquí voy a dejar este video. Ya no sé de cuántos minutos se hizo. Ay, perdón. Sí, se hizo de mucho. Y gracias a las que llegaron hasta este punto. ¿Ok? Pero, bueno, mis chicas. Ya nos vamos a recostar, a recostar, a dormir. Todavía no porque todavía es bien temprano por acá. Son las 12.39 de la madrugada. Y a los chamas. Ahora es de 40. Ah, es que este méndigo reloj va mal. No se pudo. No se pudo. Este, es que miren, si ven que, ya, ya, que tanto botes es que tenemos ahí las cámaras, chicas. Y, 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 y todos, todos los que se sientan aquí en la, en el comedor, siempre están volteando. Como si fuera una mendiga tele. Y ese reloj dice 12.39. Bueno, las cosas, una tele normal. Bueno, si es una tele normal, pero digo, o sea, como que si era un programa, una caricatura, no sé. Y hasta Patricia y Uriel también ya se quedan viendo. O se paran ahí, se paran ahí y se ponen a ver. Pero este reloj, chicas, son las 12.39 ahí. Pero, porque hubo una situación que un fin de semana se movieron aquí los relojes, al menos aquí en Monterrey. Y a esa televisión, a esas cámaras le afectan. Pero dice Esteban que ya no se puede. Entonces, siempre digo la hora de ahí, pero no, va a una hora adelantada. Espero y me hayan entendido. Ok. Pero bueno, mis chicas, hasta aquí voy a dejar este video. Ya sabes, ya sabes, cuídate mucho. Pórdate bien. Si te portas mal. Me invitan. Me invitan. Y si Dios nos lo permite, nos vemos. En un próximo video. En un próximo video. Bye. Adiós.